Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Tottenham vs el West Ham por la Premier League 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Tottenham inicia el encuentro buscando las alternativas posibles para encontrar el gol, para que luego durante el desayuno del partido encuentre la autoridad necesaria para demostrarlo en la cancha y finalizar con una buena estabilidad tanto físico como mental. En cambio al West Ham empieza el encuentro tratando de esperar a ver qué posibilidades tiene de dar el contragolpe para luego sentirse como victorioso durante el desayuno del partido, pero luego finaliza con una nueva mentalidad positiva para los próximos encuentros de la temporada. En esta lectura de tarot sale ganador el Tottenham. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias!